Este es un camino que ahorita ya lo comenzaron, pero les falta mucho y que nada los debe de frenar. Y pues sí, es un poco cansado a cierto punto porque conforme pasa el tiempo, bueno, ahorita a ustedes les tocó en línea las clases, pero ya cuando eran presenciales es de que todos ya estás en la universidad, llegas y tienes que hacer tarea. Entonces es muy cansado, pero nada los debe de tener, no se deben de rendir. Muy bien, retomo, retomo, voy siempre haciendo, interrumpiendo, retomando de los comentarios del invitado. Ahorita muy importante lo que dice, y ya creo que se los había platicado, pero por si se les olvidó, él pertenece a una generación donde solamente tuvimos, no dos candidatos, antes que ser candidatos, o sea, antes de hacer el examen eran dos nada más, ya eran dos, solamente eran Barug y Ángel, fueron los únicos dos que hicieron el examen de la certificación, el TCF, los dos lo pasaron, los dos fueron a la entrevista, no se logró a Francia, pero salió la convocatura de Quebec, salió inmediatamente a la otra semana, después de Francia sale Quebec a la otra semana y los dos se fueron a Quebec, Canadá. Entonces, no hay mejor prueba, esa generación es la prueba de que lo único que tienen que hacer es permanecer hasta el final con nosotros. Esa, esa es la clave, perseverancia, pura perseverancia, hijos. Así, continúa. Pues sí, soy de desarrollo, probablemente sea una carrera complicada para conseguir la oportunidad en Francia, porque no es en sí la carrera que sea mala, o sea, al contrario, digo, yo ya estoy por regresar, ya estoy por irme a las estadías y estoy encantado con la carrera, solamente que las oportunidades en las universidades allá en Francia son muy pocas, la verdad. Ahora, conforme vayan avanzando a través de este curso, lo van a descubrir, porque ya les van a dar como las universidades y las carreras que pueden cursar allá, entonces ya lo van a descubrir. Pero aún así, no se deben de limitar y deben de seguir siempre adelante. Creo que en lo personal puedo hablar de los maestros de la carrera, que ya los conozco, si no es que a todos a la mayoría, y siempre se mostraron amables y con disposición de dejarnos salir cuando teníamos algún evento, ya sea a media clase o algo, siempre nos daban esta accesibilidad. Creo que es como que lo mejor que tiene la universidad entre lo que viene siendo la movilidad con los maestros de Francia y los maestros de la carrera, que siempre nos ayudaron y subieron a la exposición. ¿A dónde te fuiste, Ángel? ¿En qué universidad estuviste? Es lo de la oportunidad de Quebec en Canadá. Son primero tres semanas, un curso intensivo, que ahí eran puras clases de francés. Ahí no era nada técnico. Esto era para reforzarnos el conocimiento y sobre todo para que nos acostumbráramos, porque digamos que el francés de Quebec es un poquito diferente al de Francia. Entonces, sí, los primeros días era algo difícil de entender todo lo que te decían, porque hablaban muy rápido. Ya es como que el shock cultural de que ya estás en un ambiente 100% de francés. Ya no te hablan en español o ya no puedes tener como que esos errorcitos, sino que ya tienes que defenderte por ti mismo. Entonces, eso estuvo genial. Una vez que pasaron estas tres semanas, ya se realizó la dimisión. Bueno, éramos 25 los alumnos becados. ¿Mexicanos? Yo me tuve que separar de mí. Sí, sí, los 25 mexicanos. Yo me tuve que separar de mi compañero Barú, porque él se quedó en esa misma ciudad y yo me tuve que desplazar a otra, a 15 horas de donde estábamos, que fue un viaje muy cansado, porque fue en autobús. Pero al final de cuentas se disfruta. Y sobre todo por la época que ya empezó, como que el otoño está padrísimo. Era padrísimo esa etapa. Entonces, ya yo me puse y me fui a estudiar a lo que viene siendo mi escuela, donde yo estuve. Y esta era... Creo que estoy súper contento de la oportunidad, porque todo lo que... Bueno, ahorita están como que con lo más básico de francés, pero ya conforme empiezan a avanzar, ya ven lo técnico. Y esto es la parte que yo creo que es más interesante y que más se disfruta, porque ya estás mezclando lo que es tu carrera, que has estado estudiando durante todos los cuatrimestres, con lo que has estudiado en francés. Y es un... Se disfruta porque te dejan tarea, obviamente estás estudiando como cualquier otro lado. Pero al final de cuentas, yo creo que se disfruta demasiado el hecho de juntar estas dos culturas, que es tu idioma, y lo que estás estudiando de tu carrera, con lo que viene siendo el idioma nuevo para ti. Sí, súper. Pero ya cuando llegué al momento de estar ahí, el señor que nos... Porque llegamos todos al aeropuerto y fueron de parte de la escuela por nosotros en un autobús. Y el señor, el que iba conduciendo, prácticamente a los 25 nadie le entendió. O sea, sí, al 100% nadie le entendió. Porque hablaba súper, súper rápido. Y nos daba risa porque el señor empezaba a reír y no sabíamos de qué se reía. Entonces nos empezamos a reír también con él. Inferencia, aplicar inferencia. Si se está riendo es porque algo que dijo está chistoso. Sí. A lo mejor se está burlando de nosotros, pero pues hay que seguir. Más complicado, porque Baroque estaba en un lugar más... en el centro, por así decirlo, de Quebec. En cambio, donde ya me tuve que desplazar, como ya les mencioné, fueron 15 horas. Estaba súper lejos de todo. ¿En dónde estabas? Pero se llama Gaspé. Es ahí en Quebec. Se llama Gaspé. Es una... Toda una zona costera. Pero es bellísimo. Muy frío también. Y sí tuve la oportunidad ahí cerca de ir a un lugar muy turístico que se llama Perse. Y hay una... Hay una súper roca ahí. Y es muy turístico. Ahí tuve la oportunidad. Y ya al final de que terminé mi curso y pues tenía que volver para acá, me quedé aproximadamente 3, 4 días en lo que es Quebec. Y pues visité todo lo que es el centro histórico y demás. Sí, super. Nunca sentí algún tipo de discriminación de que nos hicieran menos. Al contrario, siempre todas las personas fueron súper amables. Incluso a mí me tocó de que había personas de que si no nos entendían del todo en francés, nos hablaban en inglés y nos decían como si no puedes expresar o no puedes decir esto, pues en inglés. Pero por lo general, todos súper amables. Incluso, al menos en donde yo estuve estudiando, éramos 5. Aparte de mí, eran otros 4 estudiantes, que eran 2 de Tamaulipas, de Guanajuato y así. Los maestros ya en los últimos 10 días nos hicieron incluso un pequeño convivio de despedida, porque pues ellos seguían, o sea, todos los compañeros de clase iban a seguir, porque pues eran sus clases normales, pero nosotros que éramos como del extranjero, nos dieron una despedida y estuvo muy bonito, nos dieron un pequeño regalito. siempre fueron amables, nunca al contrario. Ah, qué genial. Sí, acá, sí, allá, ya en América es responsabilidad, porque yo no me quedé con familia, sino que estaba en una residencia ahí de la parte de la escuela y tenía que ir haciendo los pagos mensuales, yo tenía que hacer mi despensa, cocinar y eso. Pero realmente todo lo que te da el dinero de la beca, te alcanza sin problema. Ya obviamente si quieres que traes recuerditos o darte algún lujo estando allá, pues ya es de tu cuenta. Pero para vivir, realmente, o sea, si te sabes administrar bien tu dinero, te puedes sobrar, incluso para que te compres tu cosa. Pero igual que, corrígeme si me equivoco, igual que la beca de Mexpro, también en cuanto te la ganas, te depositan, ¿no? Te depositan también la cantidad. Ah, sí, claro. Antes de él, tiene que preparar su tarjeta. Ahí en la convocatoria sale qué tipo de tarjetas y cuáles tarjetas no están permitidas para que se prevengan. Y ya una vez que tú haces tu, o sea, ya tienes tu tarjeta, incluso ahorita mismo puede que ya la tengan, si ya están tramitando becas de continuación o eso. Cuando están registrándose en las convocatorias de becas, al final, ven que les piden una clave interbancaria. Entonces, ya que la colocan ustedes, prácticamente la beca les llega a integrar su tarjeta. Ok, ok. Sí, no se confundan, chicos. Todas esas becas que ustedes dicen que hay que aportar algo, no son las que trabajamos nosotros. Nosotros, con Quebec y Francia, es, ya que te la ganas, el dinero es tuyo. Se te deposita y ya tú te administras y te alcanza bien. Eso de que hay que aportar, eso es con los de Alianza del Pacífico, Sudamérica, esas becas sí son de que tienes que ahorrar y tener dinero, estas no, estas te las ganas. Obviamente, por eso el esfuerzo, el esfuerzo de aventarte año y medio estudiando el idioma, pues es de que el día que te la ganas, se te deposita, así como dice él, a tu tarjeta antes de que te vayas. Prof, entonces, por ejemplo, cuando no llegas a pasar el examen de francés y Canadá, menos para defenderme y entender y todo eso, pues sí, sí me podía defender. pero realmente, o sea, lo que les digo, no, no lo usé casi, casi nada. Ah, preguntan, ¿siente muchas tareas y así con sus materias que lleva? O sea, sentía, ¿no? En pasado, cuando estuvo allá. Porque ahorita aquí ya, ya creo que ya acabaron, ¿no? Ya se están por terminar. Realmente, bueno, en mi caso, yo no lo sentía nada pesado porque, pues trataba de organizarme y eso sí, los maestros eran que si daban una hora de entregas, tenía que entregar a tal hora, pero de igual forma ellos cumplían y nos daban indicaciones correctas, no, no tuve ningún problema. Incluso los maestros mismos nos decían a nosotros, los extranjeros, que si teníamos alguna duda o algo, siempre nos podíamos comunicar por ello a través de la plataforma para que pudiéramos entregar todo ese problema. Incluso a una compañera que se te atrasó un poco porque, bueno, no sé por qué, pero se atrasó y le dijo a la maestra que si la podía tomar en consideración y si le di un día extra más y sin problema. Sí, ya escucharon, no está tan pesado mientras se organizan. Pero pues igual es como es como la universidad ahorita mismo, si aplazan sus tareas a un día antes de entregar y pues llega el momento en el que se les junten, va a ser pesado, pero pues si se van organizando y las van haciendo en tiempo y forma, nunca se les va a ser pesado. Yo tengo otra pregunta, este, ¿no te diste cuenta si en este programa de Canadá tienen las mismas licencias que en Francia o son totalmente diferentes? Son distintas. ¿Son distintas? No son las mismas. Ya, pero es este, igual un nivel de licenciatura, ¿no? Como licencia o es como una ingeniería aparte. Es prácticamente similar. De hecho, o sea, ya cuando pase lo de lo de MexProtect y en caso de que pues no lo aprueben los jurados, ya les dan las oportunidades que hay en Canadá, en Quebec, porque es igual así como van a elegir cuál es la que quisieran aplicar para MexProtect, en Quebec también van a aplicar y van a dar sus opciones. También van a tener que colocar opciones de Ok, perfecto. Gracias. Otré, si bon. La certificación que se utilizó para MexProtect se usa esa misma certificación y lo de la entrevista se deja en lo que corresponde a la de MexProtect y ya fuera de eso, al menos a mí, lo único que me, que tuve que hacer de proceso extra fue que una vez que terminamos la entrevista de MexProtect pues ya nos dijeron que no, entonces en cuanto nos dijeron eso, pues empezamos a ver lo de la oportunidad de Quebec. A mí me contactaron por correo electrónico, una maestra de la escuela donde yo iba a dirigirme y fue un poco confuso porque me decía que sí quería que estuvieran presentes en una llamada a través de Zoom para hablar conmigo, pero estuvimos los cinco que nos íbamos a ir a esa escuela, pero ya después, o sea, después de que nos pasó eso y ya estando allá nos dieron a entender que la llamada solo era para conocernos, ni siquiera era como un examen, ni siquiera era para ver si pasábamos o no. Ya estaban dentro. Ya nos habían aceptado, ya nada más nos dijeron, ah, no, es que era para conocerlos. Y yo, ah, bueno, sí, no, no es más pesado ya. Merci. Sí, después de todo lo de, después de todo lo de Mexpro, de verdad es que se merecen todo después de pasar por este proceso. Corrígeme si me equivoco, si me equivoco, Ángel, pero creo que a Baruch ni siquiera le hicieron la videollamada para conocerlo, ¿verdad? Ajá, de hecho, fue un poco raro porque, pues, yo por lo mismo del correo pensaba que era un tipo de llamada, de examen y que me iban a poner como a prueba o algo y a Baruch no le llegó nada entonces estábamos ahí como que con la duda de qué está pasando pero a Baruch creo que ya, o sea, no le llegó ese correo de la llamada pero ya después le llegó el correo de la escuela como que igual ya lo habían confirmado. Sí, ya fue pase directo. O sea, ya directamente y no les hicieron ninguna entrevista. No, lo único que si bien recuerdo tienen que volver a hacer el, así como hicieron la convocatoria de Mexico Tech en Suez tienen que hacer la de Canadá. Los trámites de documentación. Pero fuera de entrevista o examen ya no. Otra pregunta acerca de tu trabajo. Ah, bueno. Nada más rápido. Que eso fue en ese año, también nunca sabemos si algo vaya a cambiar. Quizás ese año estudiaste. En desarrollo de negocios. El tercero desarrollo de negocios. Wow. Entonces, bueno, pues yo creo que por cuestiones lógicas no sé si sea esto correcto, pero hay más personas que se están yendo a Canadá que a Francia, ¿verdad? ¿En cuanto a nuestra universidad o cómo? Ajá, conforman, bueno, no a nuestra universidad, sino a diferentes universidades. O sea, son personas que están entrando más que nada a Canadá que a Francia. O sea, hablas de la sociedad en general, de nuestro país, de los mexicanos, de los de las UT. De las universidades. Ajá, de todas las universidades. Son más las que creo que se van a Canadá, ¿no? No sabía darte ese dato. Puede que sí, pero... Da lo suficiente. Entonces, no la quiero. Le salgo. Uy, ya. Igual, ese permiso. Y en el permiso te dicen que solamente puedes ingresar por vía aérea. ¿No es Canadá? No, como les decía, visa no necesitan. Solamente necesitan el pasaporte y a ese pues lo tramitan o si ya lo tienen con periodo que les abarquen fácil esos seis meses y si no, lo tramitan al menos de un año para que les pueda cubrir todo. Ah, ok. Sí, Canadá es permiso nada más. Sí, es el pasaporte y el permiso que tienen que tramitar en línea y que cuesta como 87 pesos, creo que nos costó en ese entonces. Sí, 100 pesos. ¿Para Francia también? ¿Para Francia es lo mismo? ¿O algo así? Sí, yo creo que eso depende un poco de ti como persona de si te va gustando o no la carrera, pero al menos en lo personal yo estoy súper satisfecho y ahorita, creo que ahorita en lugar de encontrarle un pero, le encuentro más una oportunidad a la carrera que es por esta ocasión de la pandemia y de la cuarentena y de que todos están trabajando en línea, entonces yo siento que ahorita tenemos mucha oportunidad para buscar y creo que como lo mencionó el maestro, el maestría, que ya cuando tienes idiomas agregas un valor curricular a tu vida, entonces buscar un empleo y sobre todo en línea donde puedas desarrollarte con los dos idiomas, yo siento que es algo muy importante y que ahorita ya puede ser un factor determinante que si estás compitiendo contra otro alumno que nada más tiene la carrera y tú tienes un certificado de idioma, pues obviamente va a ser mucho mejor para ti. No hay pierde chicos, no hay pierde con un par de idiomas o o sea, ¿se maneja igual como que la teoría y la práctica o se maneja más la práctica que la teoría? Pues fue prácticamente igual, o sea, vas a tener clases teóricas, vas a tener la parte práctica de exámenes, de trabajos, pero creo que creo que no se siente una diferencia fuerte porque los maestros son, o al menos lo que yo sentí, los maestros son muy responsables y piden lo mismo de la parte del alumno, que sean responsables con todos sus trabajos. Ok, pues no hay mucha diferencia en el sistema educativo en Canadá. Wow. No, es que aquí Norteamérica lleva prácticamente el mismo, el mismo sistema, Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. De noviembre o mediados de noviembre ya se empieza a sentir el frío, sí se empieza a sentir. Lo, lo que yo encuentro muy positivo es que probablemente no se lleven ropa muy pesada o para mucho frío porque en primera les va, les va a representar un peso en el equipaje que pues tiene que llevar un peso controlado y aparte allá encuentran lo que viene siendo como un bazar y encuentran ropa muy barata. O sea, literal, voy a ir con 10 dólares canadienes y salir con una bolsa de, no sé, 10, 12 prendas. Realmente es barato. Sí, sí es. Pues es muy buen consejo, o sea que si se van para allá, recomendación es que allá compren ropa de frío. No me llevo mis colchas. La del tigre, ¿no? La del tigre. Incluso en mi escuela había algo muy bonito que era como que una parte de asociación estudiantil y tenían una caja donde si tú no tenías, o sea, ya no ibas a usar una prenda, obviamente que estuviera en estado decente y estuviera limpia, tú la podías ir a depositar ahí y si alguien la quería o si alguien la necesitaba, la podían agarrar sin problema y no podías absolutamente nada. Oh, qué bonito. Sí, como si te sirve, tómalo. Sí, había abrigos, había ropa, había zapatos incluso. Hay que hacer eso en la U.T., profe, en la caja de puro zapato. Vuelta todo en vez de poner. Yo voy a continuar apoyando a los que vosotros. Gracias, 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 gracias. Bueno, al final dijo que con gusto continuar apoyándolos, ayudándolos. Dijo algo de experiencias, ¿no? Que vino a compartir experiencias. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Ya lo voy entendiendo, ya lo voy entendiendo. Sí, sí.